La Zumba es una actividad física muy completa que pueden realizar niñas, niños, mujeres, hombres y adultos mayores. A continuación nos comparten su testimonio 3 de las casi 35 mujeres que acuden a realizar estos ejercicios. Hola, buenos días. Yo soy Domi Olmedo Islas y vengo aquí a hacer ejercicio. En primera porque me gusta mucho, en segunda por mi salud, porque ya venía con complicaciones y pues ahorita ya me siento muy bien. Las enfermedades que ya traía pues ya se me retiraron. Entonces pues yo les invito a todas a que vengan a realizar un ejercicio, no tanto por vernos bien, sino por nuestra salud, para que estemos bien y pues sigamos adelante. Guillermina Hernández. Ah, pues mire, aquí venimos a realizar un ejercicio que, bueno, yo siento que es muy bueno para nuestra salud. A lo menos personalmente me ha ayudado mucho. Voy para dos años viniendo y me siento muy feliz y muy tranquila. 63, claro que sí. Y pues antes que nada les doy las gracias. Será al municipio que nos está poniendo este lugar y a la maestra que nos ha aguantado y nos aguanta. Y seamos muy felices aquí todos. Venimos a reír, a brincar, a cantar, a gritar. Nos sentimos bien felices. Muchas gracias. Soy la señora Irma Escobedo. Ah, mira, aquí venimos a realizar de lunes a viernes una rutina de Zumba, la cual yo pienso que pues estamos muy a gusto porque nos ayuda en mucho, ¿no? Somos, como ves, ya somos señoras y nos gusta compartir este momento, pasamos un rato de alegría, hacemos ejercicio que es lo mejor, ejercitamos todos nuestros sentidos. Tú ya viste, cantamos, gritamos, bailamos y lo mejor de todo nos hace bien para nuestra salud. Tengo 62 años y nos encanta. Bueno, nosotros iniciamos, yo inicié con mi hija, dejé dos años por la pandemia, pero fácil, tengo ocho años. Y aparte de casada, cuando tenía mis bebés, era aeróbics, practicábamos aeróbics. Claro que sí, es muy recomendable. Tenemos una instructora que no es por nada, nos hace sentir en confianza. Aquí venimos a lo que venimos, a ejercitarnos, a compartir un ratito como compañeras de ejercicio y lo recomiendo mucho, es muy bueno. La verdad nos hace sentir y nos mantiene más activas. No sé a las chicas, pero yo creo que sí a todas, a todas, a todas. Las invitamos a que se incorporen con nosotros. La maestra tiene un estudio igual en el cual da clases de, ahorita está ya dando el de jumpy o trampolín. Es una clase muy buena también. Y las invitamos a que se incorporen. Si no pueden en este horario, tiene un horario de siete a ocho de zumba y de seis a siete igual de jumpy y de siete a ocho igual. También da el baile de silla sensual. O sea, hay muchas actividades y se pueden incorporar a la que les guste, ¿no? A veces no les gusta bailar, pues a lo mejor les va a gustar ir a brincar. Pero sí, hay muchas actividades. Las invitamos de veras a que se incorporen al grupo. Gracias.